Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Avanza firme con el balón ¡Qué responsable este muchacho! ¡Cómo entró! Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área Era muy peligroso ¡Grom pelota! ¡Uy! ¡Cómo le entró! ¡Rojas! ¡Gol! ¡Gol! Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo Este es un cazador de goles y lo convirtió Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque Y eso es lo que están consiguiendo